El régimen cubano rechazó el anuncio de Estados Unidos sobre el capítulo 3 de la ley Helms-Burton. En Miami, uno de los artífices de la aprobación de esta ley afirmó que había posibilidades de que este capítulo se implemente por primera vez. Vamos ahora con Rolando Nápoles y el informe. Adelante. El capítulo 3 de la ley Helms-Burton, que permitiría a estadounidenses y cubanoamericanos reclamar en cortes norteamericanas propiedades confiscadas por el régimen cubano, tendría posibilidades de aplicarse por primera vez desde su aprobación en 1996. Así lo consideró en Miami uno de los artífices de esta ley, el ex congresista republicano Lincoln Díaz-Balart. Al haber dicho que en 45 días viene una decisión, hay una gran posibilidad, vamos a decir, una gran posibilidad de que después de esta notificación a la comunidad internacional, haya donado una decisión en 45 días, hay una gran posibilidad. Por primera vez en sus 23 años de aprobada, Estados Unidos acaba de suspender la decisión sobre la aplicación de ese título 3, de la llamada ley Libertad, por solo 45 días y no por 6 meses, como ocurría hasta ahora. El secretario de Estado, Mike Pompeo, informó al Congreso que hará lo que llamó una revisión cuidadosa del derecho a presentar una acción legal de acuerdo a esta medida. Se le está enviando a la Unión Europea y al resto de la comunidad internacional un mensaje muy claro. En 45 días va a haber una decisión. Por primera vez desde que se denaró la ley Hans Burton, hay una administración que está considerando muy seriamente enforzar la ley. Enforzar la ley Hans Burton, el título 3, significa el congelamiento de toda la inversión extranjera en Cuba. El capítulo 3 de esta ley Hans Burton también prohíbe a empresas extranjeras negociar bienes expropiados en Cuba. El Departamento de Estado dijo que alentaba a cualquier persona que negocie con La Habana a que reconsidere que está traficando con propiedades confiscadas. Totalmente se puede poner en marcha inmediatamente, empezarían las demandas inmediatamente, congelaría una gran parte de la nueva inversión que pudiera estar entrando a Cuba y capaz hasta que sea algo que el gobierno norteamericano pueda utilizar en sus negociaciones futuras. El régimen por su parte rechazó el anuncio del secretario de Estado. La Cancillería cubana advirtió que la isla considerará nula toda reclamación amparada por la Hans Burton y que responderá oportunamente a las intenciones de Washington en este tema. Explícitamente la ley habla de que no aplica a residencias. Esto es propiedades comerciales que fueron confiscadas, robadas por el régimen de Castro, de personas que hoy en día son ciudadanos de Estados Unidos y que están siendo utilizadas por empresas extranjeras. Y el Departamento de Estado también pidió a la comunidad internacional que intensifique sus esfuerzos para que el régimen cubano rinda cuentas por los 60 años de represión a su pueblo. Rolando Nápoles, América Noticias.